Este año vamos a conectar Antena 3 por la mañana y por la noche a través de un teléfono, que es este teléfono que tengo aquí, que es el teléfono de Arguiñano. ¡Oh, qué bueno! A este teléfono solamente me puede llamar Arguiñano y él, en su cocina, tiene otro teléfono al que solamente puedo llamar yo. Y entonces nos llamaremos para decir hola y para contarnos el último chiste. Entonces, le voy a llamar hoy porque hoy es su cumpleaños. Hoy es el cumple de Arguiñano. ¡Qué Dios! Sí, sí. Esta es una de mis novedades preferidas, la verdad. El teléfono de Arguiñano me encanta. Márcalo bien, Pablo. Qué bien lo marcas, ¿eh, Pablo? Muy bien, sí. Creo que te falta un número. ¿No lo tienes agendado? Ya, ya. ¡Carlos! Sí, sí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hombre, muy buenas! ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Felicidades, tío. Pues mira, ya hemos cumplido. Estoy bueno. Cumplir, cumplir, solo tengo 18. El resto, todo experiencia. ¡Feliz cumple, Carlos! ¡Feliz cumpleaños! Un aplauso para Carlos, por favor. Un saludo cariñoso a todos. Melendi. ¿Cómo estás, Carlos? Te recordamos mucho. Claro que sí. Tengo pendiente otra visita ahí, a que me des de comer. Cuando quieras. Pablo no conoce todavía a Zarago. Eso no puede ser. Eso hay que remediarlo. Yo tengo que... Pero bueno, cuando estuve allí contigo también me llevas a este sitio buenos. O sea que... Sí, sí, sí. No, yo le muevo a todo el mundo bien, ¿eh? Oye, Carlos, ¿cuántos son? 70. ¿Qué dices? Una máquina... 70, 70. Pero estás hecho un toro. Mejor que todos nosotros juntos. Eh, yo fui soldado de Franco. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, bueno, empiezas la temporada ya el lunes, ¿no? Entonces... El lunes, el lunes a la una y media me tenéis otra vez ahí. Y además me tenéis unas pochitas con manitas de cordero. ¡Ja, ja! Es que ya lo dices y se me hace la boca agua. Bueno, tenemos un pacto tú y yo, Carlos, y es que hay que contar el último chiste que te sepas. Entonces, ¿tienes alguno ahí de última generación, el último, el último? Tengo varios porque este verano estoy muy puesto, ¿eh? A ver, a ver. A ver, pues nada, por ejemplo, mira, dice... Pili, ¿tú me pones los cuernos? Y dice, y el desayuno, el almuerzo, la cena, cuéntalo todo, Paco, y no sé lo que te interesa. ¡Ja, ja, ja, ja! Os cuento otro. Sí, por favor. El de Lázaro, dice, a ver. El de Lázaro os cuento. Dice, ya sabes que Lázaro, que este se murió, y le dice uno a otro, dice, oye, ya sabes lo de Lázaro, ¿y qué pasa? Que se murió, pero a los tres días se levantó y andó. Y dice, anduvo, idiota. Anduvo, idiota, dos o tres días, pero andó. ¡Ja, ja, ja, ja! Carlos, te queremos con locura. Un abrazo muy fuerte y el lunes estaremos ahí todos. Venga, oye, felicidades a todos. Gracias, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué buena! Me encanta esta novedad, Pablo. Bueno, va a la cosa de...